El Tiempo de Cumbias Hola, ¿cómo estás? Sé que no está bien Que venga a buscarle sabiendo que tú Ya tienes otro amor y es imposible que vuelvas ya Pero como te quiero vuelvo a tus pasos una vez más Por última vez yo te vengo a ver A darte mi amor y a decirte adiós Por última vez que te vengo a ver A darte mi amor y a decirte adiós Hola, ¿cómo estás? Sé que no está bien Que venga a buscarle sabiendo que tú Ya tienes otro amor y es imposible que vuelvas ya Pero como te quiero vuelvo a tus pasos una vez más Por última vez yo te vengo a ver Por última vez yo te vengo a ver A darte mi amor y a decirte adiós Por última vez que te vengo a ver A darte mi amor y a decirte adiós A darte mi amor y a decirte adiós ¡Gracias!